Sueña conmigo Es tiempo de confiar, aprendes a sentir, buscar y encontrar El camino a seguir, animarte a soñar Ir por más, más allá, no importa nada más Solo escucha tu corazón Es verdad, es real, todo lo que sientes, lo que sientes Sueña conmigo El camino es de la cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que diga Sueña conmigo Es tiempo de estar, tiempo de buscar Descubrir y crecer, no es tiempo de engañar El camino a seguir, animarte a soñar Ir por más, más allá, no importa nada más Solo escucha tu corazón Es verdad, es verdad, es real, todo lo que sientes, lo que sientes Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña, 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 sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña conmigo El camino será fecha Sueña conmigo Trenete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no aceptes lo que viva Sueña conmigo Sueña conmigo